En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de los santos Basilio y Gregorio Nacianceno, que son obispos y doctores de la Iglesia. Ambos ejercieron su ministerio pastoral en la Capadocia, que está en la actual Turquía. Vamos a prepararnos para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que te has dignado instruir a tu Iglesia con el ejemplo y doctrina de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Haz que aprendamos humildemente tu verdad y la vivamos fielmente en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permanecéis en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, victoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú, Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto, Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos, y le preguntaron, ¿entonces por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra fe tiene dos dimensiones, una dimensión vertical y otra dimensión horizontal. No se puede creer en el Dios cristiano sin darle a Él el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Uno que se diga cristiano y que, sin embargo, vive de espaldas a Dios porque le tiene marginado en su vida y tiene tiempo para todo y para todos, menos para Él, pues no está amando a Dios. Pero un cristiano que se dedicara a rezar constantemente e incumpliera sus deberes familiares, laborales y sociales, tampoco está amando a Dios. Amar a Dios implica darle el primer lugar en nuestro corazón, implica tener con Él una relación profunda de amor y de amistad, implica estar unido a la vid. Y para estar unido a la vid es imprescindible tanto la oración como la práctica de los sacramentos. Pero no te puedes quedar solo ahí, has de dar un paso más y que esa fe, esa unión con Dios, también se transforme en tu vida y en tu comportamiento. porque si amamos a Dios pero no le vemos en los que pasan a nuestro lado, si decimos amar a Dios pero sin embargo después somos negligentes en el cumplimiento de nuestras obligaciones, en las tareas familiares, si no tenemos misericordia para con los demás, no estamos amando a Dios. Le estamos tratando como un desconocido. Cuando Juan dice en medio de vosotros hay uno que no conocéis, lógicamente se refiere a Cristo que ya estaba viviendo allí pero que todavía no había iniciado su vida pública. Cuando inicie su vida pública Jesús será identificado por muchos como el Mesías. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida no somos capaces de ver a Jesús que pasa a nuestro lado? y tan malo es olvidarte de Dios y especialmente de Jesús que está en la Eucaristía como no ser capaz de verle en la persona que pasa a tu lado está necesitada de ti, está necesitada de tus dones y talentos, de tu misericordia y tu generosidad, está necesitada de que seas una persona que le descubres y que intentas ayudarle en la medida de tus posibilidades. Por lo tanto nuestra fe tiene esta doble dimensión, la dimensión de amar a Dios por encima de todo y la dimensión de verle presente en las personas que se cruzan con nosotros. Porque Él dice venid benditos de mi Padre porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis enfermo y en la cárcel y me visitasteis. Y dice el Evangelio que le preguntaron Señor cuando te vimos con hambre o con sed enfermo y en la cárcel y te visitamos y Él responde cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos conmigo lo hicisteis. Amemos por tanto a Dios que está presente en la Eucaristía, amemos también a Dios que está presente en los hermanos y de esa manera estaremos amando íntegramente a Dios y nuestra fe se transformará por tanto en obras amor para con Dios, amor también para con Dios que está en los pobres, que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo por sus obras de caridad y de misericordia roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren en el cuerpo o en el alma y no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos especialmente por la paz en tierra santa roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y para su santa iglesia. Acepta Señor este sacrificio de tu pueblo y haz que aquello que ofrecemos a tu gloria en honor de los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno nos sirva para la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención porque al asumir tu palabra nuestra debilidad no sólo asume dignidad eterna la naturaleza humana sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el tiempo santo en que la virgen maría dio a luz al salvador del mundo y con el papa francisco con nuestro obispo jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tu hija maría luisa y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros con tu espíritu daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Creo, Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Oremos Dios Todopoderoso que la Mesa Celestial robustezca y acreciente la fuerza de lo alto en quienes celebramos la festividad de los santos Basilio y Gregorio para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que se nos ha revelado Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima, oh piadosa Oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias por ver el video